¡Ahhh! ¡No hubo líos! ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Acción! ¡Hola y bienvenidos! Otra vez más a Inutilísimo en una edición especial navideña Pues algo que todos adoran en una tradición cultural es... ¡El árbol de Navidad! Este pequeñín lo recogí en un vivero local pero ustedes pueden recogerlo en cualquier plantación, suplantación u ocasión donde vendan árboles pinos y cosas variadas para tener su pequeño arbolito navideño ¡Fuego! ¡No! 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 ¡No!